¿Viniendo de un año sensacional hasta el momento crees que reiteras que es el hombre a vencer? ¿Viniendo de un año? ¿Cómo es que un Suizo le gusta la playa? ¿Viniendo de un año sensacional hasta el momento? ¿Viniendo de un año sensacional hasta el momento? Nos impresiona el trabajo humano que has hecho con la fundación que tiene tu nombre. Cuéntanos un poquito acerca de esta faceta de Roger Federer. Hemos celebrado el 10 año de la fundación de Roger Federer, así que es genial ver que para mí, personalmente, que he estado involucrado por tanto tiempo. He tenido mucho tiempo para aprender y ayudar a las personas que están en necesidad. Lo que hacemos en particular es que los niños tienen una educación de calidad en Sudáfrica. Los niños son entre 3 y 12 años. Y ayudamos a que puedan ir a la escuela o que puedan finalmente ir a la escuela, que la calidad es buena. ¿Qué tal lejos crees que llegará Suiza? Espero ganar. Pero, claramente, la World Cup es muy difícil, creo que para todas las naciones. Solo porque hay 3 maestros, y si pierdes la primera, tienes tanta presencia. Luego tienes un equipo que solo juega la defensa. La siguiente cosa que se sabe es salir del torneo. Y yo creí que quería ser jugador de jugador, además de ser jugador de jugador. Así que para mí, conocer Pelé fue un gran problema. ¿Cuál es el próximo paso de Roger Federer? ¿Qué va a pasar? Estoy muy emocionado y no estoy miedo de la retirada. Pero la retirada puede y debería esperar ahora, porque quiero jugar en Tennis.